Sedentarismo, de no hacer nunca nada o poco de nada. No, pero pará, si en el primer programa armamos la teoría del arbolito, que era un arbolito por día. Ayer el programa cumplió un mes, con lo cual la pregunta es ¿cuántos arbolitos llevas de actividad física? Ah, me acuerdo. Supongo que debe tener un pequeño bosque de arbolitos. Más o menos. Me estoy moviendo más, si es verdad, pero siento que capaz podría ser un poquito mejor. ¿Se está moviendo más? ¿Querés que lo veamos? A ver cuánto se mueve. Vení, vení conmigo acá, que me encanta abrazarla. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un entrenamiento en circuito. A ver, todo el mundo preparado. ¿Cómo veas, silbato? ¡Ya! Va, arriba. Uno. Todo esto se te va para allá. ¿Ves? Y que soy poco, te agarro todo para acá y subís más. Exhala. Listo para ahí. Listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, háganlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡En uno de los detalles! ¡Dale a la cora! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Va! ¡Va, última! ¡Va, ya! ¡Va, ya! Me duele las rodillas. Bueno, agarra una silla y sentate. Darme cuenta que hay cosas que no puedo hacer o que no me duele, no está bueno. Nada, me hace sentir mal. La verdad que lo quiero cambiar. Quiero mejorar todo eso. En cierto punto yo a veces creo que puedo con todo y no sé si puedo con todo. Entonces, eso como que me quiebra. ¿Qué pasa? A ver, contame qué pasa. No, no, no. Lo quiero hacer, pero no... No, no, no. Vos no entendés. Yo sé que lo querés hacer, pero si no hay posibilidad, yo no puedo permitir que vos te lastimes las piernas. Vos estás trabajando para estar apta para hacer todo lo que venga más adelante. ¿Sí? ¿Listo? No me daba cuenta que me estaba abandonando hasta que de repente llega un punto donde decís, no lo puedo hacer y es porque te dejaste estar. ¡No, Dios! ¡Tres, pa! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos! 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 ¡Una! ¡Y cero! ¡Descansa! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora vamos! ¡No quiero más! ¡Vamos! ¡No quiero más! Y ahí largó todo. ¿Cuáles serían los puntos? Digamos, en el caso de Melina, no ha bajado como el resto de sus compañeros. Vamos a ver qué dice hoy la balanza. Eso le genera preocupación, le explota la cabeza, descansó el fin de semana. ¿Cuáles serían los puntos, digamos, en contra que ella tiene respecto de lo que hace con su vida? Claro. Independientemente del exceso de peso, se presenta todo el tiempo la fatiga, la falta de oxígeno, la fatiga muscular. Esto también está relacionado un poco con el tabaquismo de ella. Esto afecta a cualquier persona fumadora a la hora de sostener una actividad más minutos, frenan antes, ¿no? Melina fuma. Sí. ¿Cuántos por día? Cuatro, cinco puños por día. ¿Cuatro reales sin IVA o con IVA? No, sin IVA. ¿Sin IVA? Depende del día. Ajá. ¿A cuánto llegás a fumar? Diez, capaz. ¿Diez? ¿Un día podés fumar? Sí, pero depende del estrés, depende del día, la situación. O sea, cuando estás más estresada, más fumás. Sí. O sea, complica más el cuadro, ¿no? No, lo que yo quería decir es que la fatiga de ella es una fatiga que tiene un componente respiratorio que tiene que ver el tabaquismo y la elevación del diafragma por el aumento del abdomen. Y una fatiga muscular porque la composición corporal de ella tiene disminución de la masa magra, que es el músculo, con aumento de la masa grasa y el agua corporal. Entonces, eso hace que la fatiga muscular sea mayor porque le falta oxígeno que llegue a los músculos y el menor contenido de glucógeno para soportar sostenidamente un ejercicio. ¿Todo esto le hace mantener el peso mucho más que al resto de los participantes? La mayor variable que encontramos acá es, en general, lo que pasa es tener un hombre y una mujer. Un hombre, en general, baja más rápido que una mujer. Un adolescente, baja más rápido que un adulto mayor. Y eso tiene que ver con la proporción de músculo versus la grasa corporal. Entonces, en cuerpos que tienen más proporción de grasa corporal, suelen bajar más lento que aquellos más musculosos. Esto hablaría de melina. Claro, exactamente. Tiene más proporción de grasa que masa muscular. Hay factores genéticos, medioambientales, bueno, su capacidad de hacer actividad física. A ver, los chicos tal vez no hagan actividad física ahora, pero el día antecedente de haber hecho actividad física. Y pregunta, corramos el tema de la actividad física, pero cambiar la alimentación y empezar un tratamiento genera una situación de un vacío respecto de lo que hacía. Es conveniente, y digo para mucha gente que nos está viendo en casa, arranco un tratamiento y también dejo de fumar. Viste que hay como un mito que el que deja de fumar aumenta de peso porque reemplaza el cigarrillo con la comida. ¿Cómo hacemos con estos componentes? Dejar de fumar es el acto único más importante que puede hacer una persona para su salud, o sea, antes de la obesidad, antes de cualquier otra condición médica. Y en general se recomienda hacerlo justo el tratamiento porque arranca la actividad física, tiene controles de peso. Como uno de los mayores temores de dejar de fumar es aumentar de peso, estar en contacto con un equipo está bueno para poder hacerlo de manera profesional. Sería como arrancar de raíz todo, ya que lo hacemos, lo hacemos, viste como cuando pintás la casa, decís, bueno, si lo hacemos, lo hacemos todo. ¿Qué pasa, Mario? Siempre hay que explorar la decisión de la persona. Si ella está decidida a dejar de fumar es una cuestión y la decisión de dejar de, bueno, de tener sobrepeso es otra, pero está bueno unificarlas y eso te lleva a un trabajo psicológico. Y ojo con el juicio.